¡No! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡No, ma! ¡Ay, madre! ¡Casi me hago con el chicharrón! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Te lo dije! ¡Ay, no! ¡Ya, adiós! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Pinche América, cabrón! ¡No mames! ¡Cata madre! ¡Mis chavos! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro muy feliz, muy contento porque tenemos Clásico Nacional de vuelta. Hoy Chivas se medirá al conjunto de las Águilas de la América para definir quién será el primer finalista de este torneo Clausura 2024. Y bueno, pues vamos a ver cómo se pone el partido. Ya ahorita en unos minutos arrancará. Lo voy a ver por medio de TV Azteca, aunque haya muchos comerciales. Pero bueno, vamos a verlo por ahí. Y nada, pues aquí voy a estar un ratito con toda la familia reaccionando al partido, aunque ellos no salgan aquí a cuadro. Ahí los van a estar escuchando. Y bueno, pues ya sin nada más que decir, vamos con el patrocinador oficial de este video. Y posterior a ello, vamos con el partido. Oigan mis chavos, antes de ir con el partido del día de hoy quiero darles una recomendación. Y fíjense que en los últimos días he visto que diferentes creadores de contenido han utilizado micasino.com y dicen que se puede ganar un dinerito extra, por lo cual su servidor decidió probar y efectivamente pasó eso. Por lo cual les dejo aquí abajito en la descripción de este video el link directo para que vayan y se registren en micasino.com. Al utilizar mi código promocional que aparece aquí en pantalla en su primer depósito de 50 pesos el tío Mi Casino les va a estar regalando otros 50 pesos para que sigan apostando y más aprovechando de que estamos en liguilla de que se viene la final de la UEFA Champions League y por supuesto de la final de la CONCACAF Liga de Campeones. Motivados, ya estamos motivados viendo las alineaciones. Sale tala, mozo Sepúlveda, Orozco Castillo en el mediocampo Beltrán, González que está sustituyendo a Guti, Pavel Pérez y Guzmán como extremos y hoy juega con Alvarado detrás de Marín que es algo que viene implementando Luis Fernando Gago en los últimos partidos nervioso, ando muy nervioso. Se repite lo de hace un año Clásico Nacional, semifinales. Bueno, esperemos que otra vez el Guadalajara le dé una buena paliza al equipo de la América que bueno, hay que esperar a ver. América ahorita pasa por el empate Guadalajara necesita un gol o dos y bueno, estaremos viendo si se arma o no se arma. ¡Venga, venga! ¡Ay, ahora sí arranca la tensión los nerviositos! ¿Usted quién cree que gane a ma? ¡Ay, ya ni sé! Confiando siempre en el profe Gago Banda que es jugador histórico del Real Madrid de Boca Juniors dirigió en Racing y ahora en Chivas haciéndolo muy bien será cuestión de ver si el profe Gago es capaz de considerarse en el fútbol mexicano en tan poco tiempo algo que que muchos técnicos de nueva generación que ya no son del montón que han dirigido a siete seis equipos en el fútbol mexicano no lo han hecho. Entonces, creo que Gago si hace lo posible al igual que Anselmi o el Tano Ortiz que también no tiene bueno, no, el Tano Ortiz sí lleva mucho tiempo ese sí lo descartamos o inclusive el siguiente torneo hay que ponerle atención a Dominic Tourette será cuestión de ver qué tan factible es que México empiece a ir por técnicos de categoría que ya no sean más del montón venga, venga venga uy, la cortón la alcanzó a no, no, no la cajitió bien feo Marín pero es que no alcancé a ver si fue como desvío de Reyes porque estaba bien habilitado ah, no, era Lipsnowski y no no, no, no fue tiro directo me faltó potencia Marín venga, venga venga Pavel no buena, buena, buena intentó la chilena y dejan que se los van a llevar hasta del todo y más ese güey siento central o sea, pasas uno y si ya pasaste ya es mucho ¿no? ya, a menos de que seas Messi ya pásala venga, venga ay, qué pendejo se resbaló falta del chiquete Orozco y un play de la ventaja no uy uy, es el talita ¿tú sabes en dos de esto? no ni ¡no! ¡ay, cabrón! ¡no! ¡no, ma! casi me hago con el chicharrón casi me hago con el chicharrón porque qué buen tío el piogo hijo de su madre buena este pinche Marín busca presionar y le complica mucho la salida a la América ¿verdad? ahí Víctor Guzmán ya presionó buena pinche mozo buena cuidado ¡ay, cabrón! ¿y ese muchacho que dio el pase castillo? sí, viene de Pachuca ay, uy, vaya mire, mire ay, ay, mucho amor amor ay, mucho amor ay, la salida la salida vas aquí hijo de su madre no vas aquí mi madre María purísima no sé si te digo si me tengo Google de la América yo me voy a ver a mi tele allá ay, cabrón no, pues casi, casi la mandaban a su cuarto del partido ah, perro uy, buena, buena Pabel chicharito no está jugando tan bien Marín para que venga tiba chicharito anda queriendo jugar de delantero el güey ay, piojo la adelantaste mucho ay, piojo se te fue la pata cabrón venga mozo venga mozo y es lo que se queja mozo ahí ay, cabrón buena mozo ahí está ay, güey pues no dos minutos y concluye la primera mitad cero a cero no ha habido ningún gol en esta serie de dos partidos entre el América y el Guadalajara ya se consuma un partido completo más una mitad sin ver algo de espectáculo lo más cercano que yo creo que hemos visto a lo largo de estas dos series es el trayazo al arco de este piojo alvarado que cae en el travesaño pero Chivas sin jugadores arriba América con deficiencias principalmente en el ataque el medio campo hoy me ha gustado como ha controlado el balón Álvaro Fidalgo Jonathan Dos Santos lo han hecho fenomenal la defensa de la América Chicote Calderón Reyes y Juárez están jugando bien y Gorlip Shnovsky para mí lo ha hecho no mal pero creo que no está al nivel que muchos esperarían pero bueno será cuestión de ver cómo surge la segunda mitad Chivas tiene un compromiso muy importante tiene un reto de mínimo hacer un gol y no dejar que la América le marque porque América con un gol que haga en este partido obliga a Chivas a hacer dos y se va a poner complicada la cosa para el conjunto del Guadalajara en fin pues vámonos a la segunda mitad quedan 45 minutos más lo que agregue el árbitro se va a poner muy tenso esto pero vamos a seguir disfrutando de estos en finales venga venga ya arrancamos con la segunda mitad venga 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 tapen bien mozo se ha de quedar platicando con el sacristano con quien con los monayillos buena piojo vámonos 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 a Kogol filtrásela no pendejo filtrásela güey porque ya sabe que no la hace cabrón buena nene ay perro cabrón de Kogol me desespera usted hubiera o sea yo no sé por qué chingado sacó a Pavel Pérez que estaba jugando bien y mete a Keith Kogol que la neta no está haciendo absolutamente nada a Keith Kogol si necesitan trabajar lo de hoy o buscarle una posición en donde mejor pueda llegar es que no tiene intensidad chivas mira no tiene salida no tiene intensidad no tiene nada nomás defiende y yo que quieres que haga que la chingada y luego van a meter a este cabrón anciano ya van a meter al anciano ay chicharito es lindo pero no hace nada no hace nada chicharito hay que contratar más lindo ¿no? ay hijo de su madre que nos regresen a sendejas anda jugando bien el güey Dios te oiga Dios te oiga Dios te escuche ay hijo de la chingada es que se pide madre ya me voy no mamá quedes aquí hasta el final ¿qué le dije? más que advierto que si mete gol en la merga yo me largo aguanta aquí hasta el final mamá no no nunca me dice ¿qué le veo? ahorita al fío va a meter el gol mire le gustaría ver el partido desde ahí no me da a ver y sacaron el pocho por chicharito pocho chichadeus imagíname las cosas chingonas no no ahí está te lo dije ya adiós buenas noches fue un placer estar con ustedes con placer estar con ustedes yo me voy a llevar no puede ser posible ya dos goles no manches es chingado no puede ser ni modo ni modo que la chingada ni modo no y luego luego todavía fue error de chicharito cabrón fue error de chicharito o sea ¿qué pedo? ay piche chicharito puras pendejadas hace ya venga venga piojo no 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 venga 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 uy cabrón de esquina de esquina de esquina venga venga piojo no manches venga 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 cowell no 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 pinche cowell es un asco chingada chingada madre chingada madre pinche américa caro no mames ay cabrón pinche américa wey no mames no puede ser posible que otra vez nos dejen fuera estos cabrones no puede ser posible wey nada no puede ser posible otra vez wey y bueno américa bien merecido está en la final guadalajara por sus errores decisiones hoy está eliminado con esta playera no se va a lograr absolutamente ningún título en fin pues chivas fracasa una vez más el resultado fue bueno semifinales actualmente chivas está en un momento clave sin embargo pues hay mucho riesgo porque américa se puede poner a un título más de de ventaja y me refiero que ya no serían solamente dos sino tres tres por lo cual la guadalajara lo obligaría a hacer un tricampeonato para alcanzar a los águilas pero bueno ahorita en un ratito en el siguiente clip nos vamos a las a las opiniones finales necesito tomarme rato para respirar claro traigo mucho coraje cabrón mucho coraje opiniones finales guadalajara no acertó no acertó con los cambios salió a chicarse en el estadio azteca no jugó un partido digno no fue dominador no aprovechó las carencias de la américa se plantó atrás durante los 90 minutos del partido no buscó oportunidades se ve mucho que los jugadores salieron muy confiados en cambio el conjunto de la américa merecidamente miren se clasifica la final es un cuadro que a pesar de que no estuvo pasando por buen momento durante las últimas semanas hoy en día se clasifican dependieron mucho de los jugadores de atrás Henry Martin muy desaparecido Julián Quiñones que es un jugadorazo que tampoco se vio sin embargo pues ya vimos ahí lo que sucedió Diego Valdés fue de lo más destacado junto con Israel Reyes Chicote Calderón y por supuesto Jonathan Losantos en cambio Guadalajara pues no se vio respuesta de ningún lado se rompe la racha de partidos sin recibir gol y bueno son muchas cosas que tiene que pensar Guadalajara se vienen vacaciones largas merecidas ha sido un torneo irregular en fase normal del torneo Guadalajara durante las 17 jornadas se mantuvo ganando ganando perdiendo perdiendo empatando empatando tuvo un buen cierre logró pasar a semifinales y bueno pues ahora no se consigue América obtiene su revancha y nuevamente en este año elimina a Chivas de una competición Chivas tiene mucho que pensar tiene mucho que hacer América lo único que le resta es esperar rival para el día domingo puede ser Rayados de Monterrey o el equipo o el equipo de Cruz Azul posiblemente veamos la repetición de una América contra Cruz Azul que son muy buenas finales y que las últimas dos se la ha llevado el conjunto de la América pero bueno pues muchas gracias por haber visto el video del día de hoy no tengo muchas palabras para escribir las cosas si estoy muy molesto si estoy muy decepcionado y seguiremos viendo contenido de esta liguilla esperamos también de la UEFA Champions League y de ahí nos veremos hasta la próxima temporada apertura 2024 con nuevas esperanzas con nuevas metas y por supuesto con nuevo contenido que traemos aquí también recuerden gente para todos los de las Chivas los de la América su servidor está en un programa de radio en frecuencia deportiva 1340 de AM ahí en Radiorama y estamos con golazo al aire martes y jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana pueden sintonizarnos todos los días por ahí pueden pedírselo Alexa o si son de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara únicamente ponen el AM en el 1340 y ahí nos pueden escuchar estamos después del Super Gol para que tomen de referencia el programa que está antes de nosotros y por último pues también sigan apoyando golazo podcast estamos ya a tres semanas de cerrar la temporada número 3 ya esta próxima semana será la última que subimos podcast el día miércoles y ya de ahí cuando acabe la Liga MX nos pasaremos a la programación habitual que son los viernes en punto del mediodía para que nos sigan apoyando tanto en plataformas de podcasting como también ahí en YouTube y bueno mis chavos pues les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan tenemos muchos proyectos en camino tenemos muchas cosas que vamos a hacer y bueno pues a toda la gente de las chivas nos toca vacaciones vacaciones de las chivas no se logró nada con Tapatío que llegó a semifinales Femenil que pierde con América en cuartos y también Chivas Femenil que pierde contra América en semifinales ni modo así son las cosas hay muchas cosas que hacer señora Maury Vergara señor Fernando Hierro las cosas van por muy buen camino pintan para grandes cosas sin embargo no se han obtenido resultados así que bueno pues nada nos vemos hasta la próxima bye chiquita 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 Gracias por ver el video.